hola carranos como estan? aqui jaimegan comentandoles un nuevo capitulo y bueno antes que nada disculpen por la baja caridad de mi microfono pero es que no me habia dado cuenta y que pedo con el lagazo que me metio ah no te agregues cabron este pero pues no me habia dado cuenta y los g430 ya conectados a la capturadora no puedo grabar en la computadora me lleva pero lo voy a solucionar en unas semanas que voy a comprar otros g430 para la computadora ahi si me recomiendan otra cosa un poquito mejor que los g430 de logitech se les agradeceria si no pues no hay pedo cabron lo cambié ahorita vamos a hacer lo que es la masa de encantamientos yo creo que ya tengo libros, tengo diamantes, por aqui estan he estado minando un rato matando a sendermans este puedes utilizar la armadura de diamante de diamante esta madre este oxidiana, oxidiana, me falta oxidiana, ah mira aqui esta esta oxidiana y se supone que son tres brocas oxidiana asi y como estar bestia porque son dos diamantes aqui no estan espero que estan se estan pasando muy bien yo aqui pues estresandome un poco finales de semestre es bastante estres a huevo una masita de encantamiento papu asi que ahi esta y supone que tiene que empezar a absorber todo ok vamos a ver cual es mi encantamiento mas fuerte ah mira tengo hasta para nivel mitisais eh eficiencia un pico de eficiencia sin pedos sinceramente sin pedos el pedo es que yo no tengo muchas cosas pero bueno que vamos a hacer hoy hoy vamos a hacer que vamos a hacer ay eso muy bien pendejo esa es madera este que vamos a hacer hoy ya se que se que vamos a hacer habia planeado construir una este una trampa de porcios de este lado ahi donde ven escravados este para ir desmadrando un poquito esto ok como pueden ver este pues va a ser trampa de porcios vieja ok este sinceramente no no creo no creo este aguantar mucho tiempo mas con este con este sistema pero antes 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 de nada ah como se crafteaba esto déjame buscar si si crafteaba la tolva se sigue crafteando igual porque creo que se llama tolva no? esa mamada a ver no es no es no es no es no es no es a ver espero que están super bien tolva minecraft estoy 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 buscando en mi en mi celular ok entonces creo que creo que sigue siendo igual el corrector de la tolva eso espero vente para acá no te trabes hijo de la tostada no se porque se traba si se supone que supongo que supongo que me tiene que estar yendo ok me va bien supongo que me esta yendo bien la frames esta bien pero bueno se da porque voy a ya le hace falta mantenimiento a mi computadora este ya saben no le he dado mantenimiento ahora que salga de la vacacion se voy a dar si hubo un mantenimiento para que este para que este bien el pedo esta cosa ok supongo que esto va aqui y esto va ahi espero que asi no se pinche crafter de la tolva puta madre este es este es el pedo de este de utilizar una una version tan vieja de este este de minecraft a ver estoy en 1 punto 2.5 de pendejo punto 5 espero que es el mismo pinche crafteo y no y no ya me reparé el 1 punto 2.5 no 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 hay tolvas es enserio ay que mamadas que mamadas que mamadas por favor dime que hay tolvas que hay tolvas estoy buscando el minecraft cracktel cracktel fracos ya saben no 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 quiero los crafters normales no los hay toman items ok que pedo que mamadas que mamadas enserio que no hay crafters de tolvas en esto hasta que hasta que minecraft hasta que minecraft craftearon la opción de crafters de tolvas no manches me van a romper todito en mi mouser si este este si no hay tolvas a ver vamos a aquí este es mi mi mundo en el que luego 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 hago mamadas ok ok ahora se supone esto es un dispensador horno ok si no hay tolvas me lleva la chingada y no eh no hay tolvas que gran pedo este es un gran pedo para mi porque no hay tolvas en este en este minecraft en esta versión de minecraft como como le hago como le hago cuanto tiempo llevo llevo 7 minutos 7 pendejo 7 minutos este viendo que hay que hacer un 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 gran porque creenme que yo yo esperaba unas tolvitas pero pues mal apero mal apero como siempre bueno vamos a hacer esto yo creo que con tolvas y sin tolvas esta madre se puede hacer este este eso espero hay típico eso espero porque si no ya me cae yo la 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 verga pero bueno carnes espero que estén súper bien este este no no voy a subir todos los capítulos que tenía para para minecraft porque son un chingo ya por si todavía me sobran bastantes capítulos que tengo resegados a minecraft me sobran como 5 pero es mucho estar atrasando la serie estar esperando a que a que publique los videos y todo ese pedo es mucho es ay wey es mucho estar esperando este a todo eso y sinceramente a mi me da una hueva como lo dicen a mi me da una hueva encarnizada estar haciendo estar esperando todo eso pero por si de firecry uff me adelanté me adelanté mucho de por si tuvo que haber grabado varias cosas de por ejemplo no se cazando al tiburón para para creo que esa la pistola era para cuatro armas haciendo esto haciendo lo otro sinceramente me adelanté de más a ver ya se me ocurrió algo que va a ser una gran mamada a ver aquí aquí van a ir pistones ok todo esto va a estar lleno de pistones yo creo que esto me lo voy a aventar en dos capítulos esto lo de aquí arriba va a estar lleno de pistones y aquí va a ir el agua lo que voy a hacer es que los pistones estos están arriba y aquí hay otra hilera de pistones que están abajo para que cuando este baje estos se suban y los pollos estén en aquí y nada más llega con un clic se bajan estos digo se bajan estos se suban estos y los pollos se mantengan aquí después otro clic se suban estos se bajan estos y sin pedos vámonos a dormir está chida de vida no lo creen es un un poquito más más automatizada la madre está y y sin pedos está chida de vida no? si se puede hacer yo creo que sí sí sin problemas puedo hacer eso nada más que esto le tengo que poner más actura más actura esto sí le tengo que poner más actura ah que pedo puto rag esto sí le tengo que poner mucho más actura para que se supone que si este el pistón avanza un bloque no? aquí hay pistón entonces esto el agua tendría que estar acá ok? aquí tengo que poner los frucas de agua a esta actura no aquí está el pistón aquí está el pistón normal siento que está quedando muy grande no? muy para arriba no 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 esto no me gusta se ve feo se ve feo vamos a quitar esto a ver que que puta madre si aguantan la pinche capona me van a tener que aguantar mi hijo de la reta a ver si aquí pongo el pistón aquí quedaría la de esta entonces aquí no mejor si aquí pongo el pistón aquí queda esto y aquí queda esta actura entonces significa que ahí está bueno si pinche gm game que pedo contigo ya lo sé pero es que estas son mis invenciones creenme que esto no lo voy a sacar ni de ningún video de del resto de canarias ni nada estas son mis pinches invenciones cabrones este mis pinches invenciones bien mafufas ok entonces vamos a quitar esto ya que aquí van a ir los pistones osea que que me amadas voy a estar haciendo no mames pero me gusta estar haciendo esto ok aquí toda esta idea de abrir pistones aquí ah como estoy vestido no 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 esto si estaba bien esto si estaba bien todo esto va a ir de pide esta parte de acá abajo aquí van a ir los pistones aquí en medio van a impulsar esta piedra hacia arriba ok van a ser pistones pegajos a la verga jaja necesito buscar a la de huevo o si no si tengo una bola de stimes me van a disculpe pero creo que voy a tener que utilizar el gran magasho este un bug de aquí o de stimes creo que lo habíamos tirado aquí no no me digan que mamo mi pinche bolita de stimes si no para volver a encontrar un puto stimes saben cuando mi pinche vida voy a volver a encontrar una bolita de stimes no no chingan que no esta en serio que me mataron con la pinche bolita de stimes es en serio no puede ser que me hagan chingado con mi única bolita de stimes que tenía no mamen no 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 eso 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 si no puede ser no lo concibo si creo que se encontró uno por aquí fui yo es un piso es un piso es un piso que se encontró uno por aquí no lo concibo no lo concibo no lo concibo es un piso es un piso es un piso es un piso Me la voy a esperar ¿Qué pedo con el regazo? No hay ningún pinche slime ¿Y ahora cómo lo voy a hacer? Solamente con una dobra cadena de pistones ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente con los pistones así normales Si es que no son pistones pagajosos Con el pistón así normal Hay un pinche zombie Este con el pistón así normal Para que solamente suba sin piedra Para que el pistón detenga el agua Vamos a hacer los pistones una vez Espero y si tenga el material suficiente Espérenme Ya no me hace correcto las pinches pistones Así que no están fregando A ver Ahí está Ok Es bastante fácil de captar un pistón Vamos a cerrar esto Supongo que yo voy a requerir como 10 pistones Lo que significa que gracias a que tengo un chingo de redstone Gracias a que tengo un chingo de madera igual Lo puedo utilizar Ok Venga chapa acá Venga chapa acá igual Venga chapa acá Ok Ahora Como están acomodados Como va a acomodar esta madre A ver Ok Se pone que son 3 amad 3 amad de ruca aquí 12 Cobblestol normal aquí Uno de esto Y otro de esto Ahí está el pistón Ok Entonces Vamos a poner esto Que mamadas eh Yo pensaba A pensar más hoy Y no puedo No puedo No puedo No puedo Porque la cagué No contemplaba esto del pistón Y si Yo sabía que tenía que Este Que conseguir lo que es este Bolitas de Sainz Pero Nunca pensé Que La bolita de Sainz que yo tenía Me habían matado con ella Nunca Nunca se me ocurrió revisar eso Hasta apenas ahorita Ya saben De esas veces que andas en la pendeja Y ya porque ya me estoy excediendo Ok Entonces Vamos a hacer esto ¿Les parece? A chinga su madre No wey Así no te Así no te debes oponer Nigga Así tampoco te debes oponer Nigga No miren que Estás a poner por Así Digo así A ver Aquí O sea Así reservo de oponer Ay me llevo a chinga Ok Esto Esto es una idea Netamente a mí Créeme que Acá Acá Yo quería Les dije que O sea Lo haya sacado De la razón Canarias Todo eso Es verdad No lo saqué Es algo netamente a mí Creación Propia de Jaime Game Derechos de autor Reservados Para mí Ya saben siquiera No utilizo Esta Esta idea Mía Pasan Acá abajo Les hago Mi Paypal Para que Me pasen Me pasen Una arenita No no es cierto Es pura broma Es puro coto Conmigo Ahora Que desvergue Voy a tener que hacer Para activar Todo eso Y como Como lo voy a ocultar Dejen el desvergue Como voy a ocultar Todo eso Tengo Buena pregunta Que tengo Tengo Repetidores Digo Tengo Este De este Para repetidores Se supone Que Tengo que Utilizar El ¿Cómo se llama? A ver Ay pendejo Ok Supongo Que tengo Cotizar Una mamadita Que está En el Ah no No Ya me di cuenta Que no Ok Los repetidores Necesito Varitas De Redstone Que Si voy a hacer Un chingo Ahí está Y necesito Que más Necesito Más Redstone Redstone Sin pedres Tengo Tengo De madres Espero Que sea Como Vamos Intentar Se supone Yo Que es Así Si no Es con Otra Piedra Es con La piedra Cocida Es así Con 13 repetidos Yo creo que Para empezar Está muy Bien Todavía Tengo Suficiente Redstone A ver A ver A ver A ver A que Bundesberg Voy a Hacer Aquí A ver Aguante Supongo Que si Te llega Energía Por abajo Vale Pero Necesito Ah Bestia Necesito Que Esto Que te Llega Energía Así Ok Muy Bien Subo Un Broque Ok Sin Pedos Ya Ya Se Como Se Abre Este Capítulo Va a Quedar Un Poquito Larguito Pero Ya Saben Que Va a Ser Algo Productivo Eso Espero Porque Si No Yo Mismo No 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 Es No Me Manten Yo Mismo Me Voy a Dar Unos Buenos Madrazos A la Cabeza Por No Haber Contemplado Todo Esto Ok Entonces Lo Lo que Significa Que Voy a Tener Que Abrir De Esta Parte Para Que Por Aquí Pasa El Señal De Redstone Ok Y Y Los Repetidores Va Uno Así Uno 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 Así Uno 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 Así Ahí Pendejo Aquí Es No Ok Ahí Está ¿Por Qué Así Ustedes Van A Ver ¿Por Qué Así A ver Si Yo creo Que Lo que Voy a Tener Que Hacer Igual Es ¿Cómo Se Llamas Otro Otro Mamá De Redstone Este Es Repetidor Y Comparador Creo Que Voy Tener Que Ser Un Comparador Igual Unos Contos Comparadores Ahorita Nada más Déjenme Buscar Ahorita Nada más Déjenme Y Por Esto Necesito El Cuarzo Ya Decía Yo Que Para Necesitaba El Pinche Cuarzo A Ver Déjenme Ver Ah No Taregué Hijo De La Chingada Déjenme A huevo Sin pedos Desañar Se mantiene Ok Entonces No necesito Eso Sin pedos Desañar Se mantiene Entonces Significa Que 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 Significa Esta Mamada Que No Debe De Ir Significa Esto Que Significa Cuántos Procas Aquí Es Uno Aquí Es Dos Ok Ya Cagué Esto Ah No 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 La Cagado No La Cagado Estuve A punto La Cagó Pero No No La Cagado Esa Que Esa Que Voy A Hacer Lo Que Voy A Hacer Es Poner Placas De Piedra Ahí Para No Te Atraves No Te Regues ¿Por Que Me Está Reguando Hacer Por 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 El Masilla Que Lo Tengo Abierto Pero Primera Vez Que Me Como De Tantos Agazos Yo Creo Que Ahorita Me Voy A Jatear Y Mañana Me Voy A Es Temprano Acabar Un Pinche Trabajito Este Acabar Un Trabajo Porque Ah Madre Este Bueno No Acabar Un Trabajito Acabar Un Trabajo De Escuela Ok Ahí No Mames Ahí Está Con Esta Madre Sin Pedos Tapa El Agua Eh Que Hago Putos No Canazo Podía Ahí Ahí Está Ya Aquí Solamente Pongo Un Dobro Broque De Esto Pongo Aquí Pongo Aquí Para que No Se Venga Agua Y Ahí Está Sin Pedos Papá Eh Como Como La Vieron Eh Que Hago Sin Pedos Y Bueno Eso Ya va A Estar Ahí Ahora Supongo Que Esto Le Tengo Que Hacer Un Decribe Para Que Carga El Wey Para Que Carga El Agua Bien Y No Se Estancan Los Mendigos Pollos Ahí Supongo Que Esto Lo Tengo Que Haciendo Así Esto Lo Vamos A Tapar ¿Por Qué? Porque Supongo Que El Agua Va Estar Aquí Bajo Esto Y Va Estar Cayendo Aquí Que Entraría Esto Lo Tendré Que Ser Más Bajo Pero Si Lo Bajo Más Chinga Su Madre Vamos Se Baje Otro Broque Más A Todo Esto Yo Creo Que Si Se Puede Carnar Es Como No Que Claro Que Si Se Puede Y Esto Lo Vamos Hacer En El Siguiente Capítulo Que Yo Creo Espero Yo Terminar Este Para El Siguiente Capítulo Esto Este Y Pues Nos Estamos Viendo Carnales Va Bye Bye Bye